Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My Go Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo el primer criadero de drones del mundo Vamos a verlo Una compañía aeroespacial llamada BAE Systems está criando drones en cubas Combina la materia orgánica con la electrónica Es la primera impresora 3D química del mundo Se llama Chemputer, una mezcla de la palabra Chem de Chemical y Computer de ordenador Las impresoras 3D tradicionales imprimen los drones por partes y por capas La Chem Filter puede hacer crecer partes funcionales a nivel molecular La producción de drones normalmente lleva meses, incluso años Obviamente estamos hablando de drones muy grandes, los que usan en el ejército No los que te venden a tienda a tienda Pero con esta revolución de la impresora 3D química Se podrían conseguir drones en apenas semanas Además no es necesaria una fabricación en masa para hacerlo económico Económico entre comillas, porque todos estos drones son carísimos Cada drone sería perfectamente diseñado para su propósito específico Puede sonar a ciencia ficción, pero ya están de pruebas Bueno chicos, estamos acercándonos al futuro Esto ya es drones, bueno, drones orgánicos Una barbaridad y una locura Que harán dentro de poco Espero que os haya parecido interesante Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like Y todas estas cosas Porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!